Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, perfecto. Espero que se vea bien. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada. Yo soy Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Industriales. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado por haber hecho un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar, en el que vamos a hablar de la legalización de los entornos digitales en la empresa. Antes que nada, quiero comentaros que es la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS. Entonces os cuento que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera PYME hace cerca de dos años. Nuestra función, entonces, durante todo este tiempo, es ir acompañando a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Y para eso, bueno, pues llevamos a cabo unas líneas de actuación que podéis ver en la diapositiva. Hacemos jornadas divulgativas en transformación digital. Tenemos un servicio de asesoramiento individual en nuestra oficina y también de soporte digital. Sesiones para fomentar el emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos. Hacemos también videopíldoras tecnológicas. Y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que constituye un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. ¿Quién se puede beneficiar de estas acciones de la oficina? Pues bueno, pues cualquier PYME y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Y todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre. Y podéis informaros y participar en todas ellas a través de nuestra página web otdeasturias.es. Uy, va, que se me salta, perdonadme. Importante mencionaros que todas las actuaciones que se llevan a cabo por la oficina de transformación digital Acelera PYME del COIAS están confinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Ingenieros Industriales. Las formas de contactar con nosotros, pues bueno, en nuestra oficina del colegio, que estamos en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en nuestra página web otdeasturias.es y en las redes sociales estamos en casi todas como arroba coillas. Y bueno, por correo electrónico en el mail otde arroba coillas.es Y nada, ahora es el momento de presentaros a los protagonistas de la jornada. Hoy nos acompañan Alejandra y Albert Chiva, a quienes quiero agradecer su predisposición y la colaboración en la organización de este webinar. Los dos son abogados en el despacho Área Digital Abogados que están especializados en derecho digital tecnológico y en privacidad. Durante este webinar, pues vamos a responder un poco a los interrogantes que se plantean acerca de si la web y las apps de tu empresa cumplen con la normativa existente. Porque actualmente la realidad digital está incorporada en la mayor parte de las empresas, haciendo necesario el cumplimiento de las distintas obligaciones que impone la normativa en esta materia. Para clarificar todas estas cuestiones, vamos a abordar las principales acciones a llevar a cabo teniendo en cuenta la legislación actual y estudiando los distintos escenarios digitales que se pueden desarrollar en las empresas. Las dudas. Antes de comenzar, bueno, nada, os señalo los aspectos organizativos, claro que habíamos dicho. Las webcam, podéis tenerlas habilitadas. De hecho, Alejandra y Albert casi lo prefieren, pero los micrófonos, pues bueno, os ruego casi que los mantengáis silenciados para mejorar la calidad del audio. Dudas y preguntas, pues podéis ir participando a través del chat, que tenéis a la derecha de la pantalla, o bien al final podemos abrir un turno de preguntas para que os resuelvan las dudas que podáis tener. Si os conectáis con nombre y apellido, mucho mejor para poder referirnos a vosotros si hacéis alguna consulta. Y nada, poco más. Por mi parte, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Cedo el protagonismo ahora a Alejandra y a Albert para que den comienzo a su ponencia y nos vemos al final. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Déjame que deje de compartir y os doy paso. Vale, pues gracias Gemma. Primero por invitarnos y por la introducción que has hecho estupenda de nosotros y del despacho. Yo no sé, bueno, vamos a empezar si os parece. Albert, si te parece bien, empezamos. Como es que veo que solamente hay cuatro personas en realidad, porque el resto somos organizadores. Me parece como un poco con respecto a la previsión de 20. No sé como si normalmente esto es habitual o no. Hay mucha gente que sí que se cae, pero me parece también bastante raro. Porque acabo, ya te digo, acabo de enviar otra vez. Siempre mando tres correos con los enlaces. Vamos a aprovechar, si os parece bien, y os podéis presentar y explicarnos un poco por qué estáis en la formación, qué intereses tenéis y para vosotros así poder hacerlo, pues adaptado un poco a vuestras necesidades, y poniendo el foco en vuestras necesidades particulares. Noemí, ah, no, Noemí no. Alicia, por favor, si puedes empezar tú. Déjame un segundo que voy a mirar a ver si está bien enviado. Os veo ahora. Eduardo. Pues no sé, ¿alguno de los cuatro que está, que quiera presentarse? Mariano, María. Nada, Marcial, lo siento, me parece que te ha tocado. Bueno, Marcial Fernández, señor de SECOP. Y bueno, me imagino que todos o casi todos conocéis la labor que hace SECOP. Entonces intentamos estar actualizados, estar a la última. Vale. Nos puedes... Vale. Has dicho que te he escuchado mal, SECOP, ¿verdad? Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOP. A nivel nacional, somos 1.400 voluntarios en todo el país. Yo estoy en Oviedo, estamos en la Cámara de Comercio, tenemos un despacho. Y intentamos ayudar a emprendedores. También hacemos labor de mayores digitalizados, banca electrónica, uso móvil. Ajá. Hacemos los sociales del Ayuntamiento de Oviedo, también en residencias. Sí. Muy bien. Muy bien. Esto, ahora, todo esto de la digitalización, pues bueno, hay que estar a corriente. Muy bien, Marcial, pues muchas gracias. Vamos, vamos. Elena, estamos presentándonos. Si quieres presentarte tú, por favor. Hola, soy Elena, trabajo en Mantegas. Elena, ¿puedes conectar la cámara? Mira, mira, al menos mientras hablas, gracias. Es que si no, eso hace súper raro, de verdad, hablar. Sí, sí, sí. La letraera. Es que no sabía cómo iba a ser. Nos dedicamos al tema de instalaciones y, bueno, me apetece meternos un poco en tema de internet, hacer página web y demás. Entonces, me interesa saber un poco el tema de la legalización. Vale, porque ahora no tenéis ni siquiera la web corporativa, ¿no? No tengo nada. Nada, nada. Pues fenomenal, porque entonces perfecto, te irá perfecto la formación, porque verás un poco todas las opciones. Fenomenal. Vale. María Antonio. Bueno, nunca me había pasado esto, la verdad, que la gente no conteste. Y Eduardo entiendo que tampoco. Me parece que Alicia había escrito por aquí. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ah, María Antonio ha contestado, pero por aquí. Consultora de empresas en sistemas de gestión. Vale. ¿Qué está hablando? Alicia está hablando. Vale, pues, muchas gracias. Genial. Vale. Pues vamos a empezar. Voy a hacer un pequeño inciso, si nos importa. Más que nada es por lo siguiente. El tema de las cámaras es un poco delicado en el sentido que nosotros después, todos estos webinars, los subimos a nuestra página de YouTube. Entonces, todo el mundo nos autoriza a utilizar su imagen o si no, vamos a cortar casi toda la parte de la ponencia. Ajá. Pues nada. Es por eso. Es por eso. Más que nada, quítate la cámara. Claro, durante la presentación y eso sí, pero claro, durante el resto vamos a tener que cortar las cámaras precisamente por eso. Bueno, yo sí que agradecería, Gemma, que cuando alguien intervenga, se ponga la cámara, ¿vale? Es un poco lógico también. Si no tienen ellos problema, yo problema no tengo tampoco ninguno. Así que perfecto. Os dejo que continuéis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vale. Bueno, pues el tema de hoy, como ha introducido Gemma en su presentación, es la legalización de los entornos digitales. Los objetivos y la estructura de la sesión de hoy será, por un lado, identificar el canal online como respuesta al escenario económico actual. Antes hablábamos del nuevo escenario, pero ahora creo que ya no podemos referirnos al escenario económico digital como algo nuevo, ¿no? Porque es algo que ya está bastante establecido y que ya llegó hace tiempo para quedarse. Por otro lado, también identificaremos los distintos, los diferentes tipos de plataformas digitales, que tengáis claro, bueno, ¿no? Pues cuáles son las opciones y qué hay que hacer con cada una de ellas. Y en este sentido veremos, como empresarios y como empresa, cuáles son las principales obligaciones que vais a tener con respecto a estas plataformas digitales que podéis tener implantadas dentro de vuestros negocios. Las bases de todo esto se sientan o nacen porque evidentemente el tema de la digitalización se hace cada vez más indispensable dentro de lo que es la actividad de la empresa. Quien más o quien menos va a tener una página web corporativa, pero además puede incorporar a su negocio apps, otro tipo de plataformas, plataformas de formación online u otras, que al final van a constituir un nuevo canal dentro y un nuevo escenario dentro de sus negocios y que por lo tanto van a tener que atender a la legalización de esos entornos. Pues igual que procuramos firmar contratos de alquiler, o sea, tenemos la obligación de firmar un contrato de alquiler si el local no es nuestro o una compra-venta del edificio o una contratación de un trabajador, pues lo mismo con estas plataformas que van a ser susceptibles de una legalización que además es obligatoria. Tenemos que empezar a tener en cuenta que estos escenarios digitales tienen el mismo peso y requieren el mismo rigor jurídico que cualquier otro offline dentro de nuestras empresas. Como os decía, hay diferentes tipos de plataformas digitales. Por poner aquí las principales, pues empezaríamos desde las más básicas, con unas funcionalidades muy básicas que sería la web corporativa, que puede llevar un formulario de contacto, una suscripción a una newsletter, algo muy sencillo. Pasando por tiendas digitales en las que se puede hacer una compra online, que son los conocidos e-commerce, que ya vamos sofisticando un poco más la plataforma porque le vamos agregando funcionalidades. Se puede efectuar el pago dentro de la plataforma. Plataformas de formación online, intranet, en caso de grandes corporaciones que tienen a disposición de sus empleados una red, una plataforma que se utiliza para informar, para que ellos estén conectados entre sí. Luego están las apps. Es ya muy habitual que un negocio tenga una app que complemente el servicio que se da de manera offline o ya directamente el negocio en sí es una app. Esto cada vez lo vemos más en la app. Esto cada vez lo vemos más en el despacho. Al final, pues eso, ¿no? Soluciones tecnológicas en forma de plataforma digital, la que sea, que se ponen al servicio de los clientes. ¿Vale? Pues, por ponernos un ejemplo, pues puede ser, pues, bueno, las 20.000 apps que conocéis, pues Globo o cualquier otra. Un gimnasio, por ejemplo, puede tener el gimnasio presencial y puede tener un app de soporte que te permita, que le permita al socio, pues, tener allí su record de, su registro de actividad, acceso a clases, horarios, tal, en fin, todas estas apps. Que pueden ser core o pueden ser complementarias al negocio. Y, por último, también, pues, los software as a service que también pueden estar dentro de la actividad empresarial como una cosa más, un servicio más o simplemente que lo que venda la empresa es eso, ¿no? Es un software as a service como se viene. ¿Vale? Muy importante tener en cuenta que todos estos entornos digitales, para que no estemos en riesgo y en riesgo de sanciones por incumplimiento, tienen que ser, tienen que ser, tienen que hacerse la pura legalización de los mismos, ¿vale? ¿Qué significa esta legalización? Pues, bueno, simplemente significa que hay que dotarle, hay que dotarlos de unos textos correspondientes que en función de si, de la menor o mayor funcionalidad y sofisticación que tenga la plataforma, pues, serán unos u otros. En todo caso, tienen que ser textos hechos a medida a la plataforma en sí, ¿vale? Hablaremos mucho de la importancia de la legalización durante toda la sesión, pero también hablaremos de la importancia de no hacer o de no asumir que estos textos son copiables o podemos cortar y pegar o podemos poner textos estandarizados. Entonces, es muy importante que se haga un análisis del escenario digital correspondiente, de la plataforma o del entorno digital correspondiente y en función de esto se diseñe la estrategia jurídica y se definan qué textos tienen que acompañar a esa plataforma y sobre todo qué contenido tienen que tener esos textos. Porque no tenemos que asumir que para una web corporativa todos los textos van a ser iguales, de igual a lo que sea, para un e-commerce o para un app. Esto no es así y es importante que este mensaje pase, ¿vale? ¿Por qué es importante la legalización? Entonces, bueno, pues primero porque el entorno digital va a ser un activo dentro de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, tiene que estar debidamente, jurídicamente tratado con rigor al igual que el resto de activos de la empresa. Segundo, por el tema de la reputación online. Al final, si tenemos plataformas digitales expuestas para nuestros clientes y para el público en general, cuanto más seguridad jurídica ofrezcan, pues mejor reputación online tendremos. Esta mayor reputación online se va a traducir en un incremento de las ventas y en un mejor posicionamiento que al final constituirá una ventaja competitiva frente a nuestros competidores, frente a nuestra competencia, ¿vale? Más allá de esto, hay una cosa que es clara y es que esta legalización es obligatoria. ¿Por qué? Pues porque hay un mandato que establece la ley y básicamente no es algo que podamos decidir hacer o no hacer. Si estamos en incumplimiento, corremos el riesgo de que se nos impongan sanciones. El tema de la vulnerabilidad relacionada con las sanciones, pues es muy elevado. ¿Por qué? Pues porque la denuncia básicamente se podrá hacer, ya lo veremos, de manera gratuita, desde casa, en cuestiones de privacidad por lo menos y el tema de consumo, pues casi, casi también, ¿no? Por lo tanto, no necesitarán los usuarios de grandes recursos económicos ni de otro tipo, ya que, bueno, pues con el solo acceso a través de los ordenadores de su casa, pues a la agencia española por el servicio de datos o a consumo o ese tipo de autoridades de control, podrá suponer que se abra un expediente y que efectivamente las autoridades de control de oficio, de oficio, no, perdón, las autoridades de control, motivadas por esa denuncia, pues, bueno, nos inspeccionen. Y si no tenemos todo en regla, pues van a caer sanciones y, de hecho, así está pasando. Por lo tanto, ¿cuáles son estos textos jurídicos que forman la legalización? ¿O qué tal forman la legalización de los entornos digitales? Pues, seguro que muchos de ellos ya estáis familiarizados, ¿vale? No sé, por una parte está el aviso legal, ahora nos veremos todos en profundidad. También la política de privacidad, la política de cookies, las condiciones generales de contratación o de adhesión a la plataforma, importantísimas, las condiciones de uso y, en caso de apps o de software, las licencias de uso. Todas ellas, todos estos textos obligatorios y de vital importancia para desarrollar esta parte de nuestro negocio con total seguridad jurídica. Vamos a ver ahora uno por uno, ¿vale? Más en concreto, qué significa cada texto y qué obligaciones hay con respecto a cada uno de ellos. Albert, si quieres continuar tú. Cojo el testigo, sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, que no he tenido ocasión de saludaros. Me gustaría agradecer también la invitación al taller de hoy. Siempre, ¿has quitado la diapositiva, Alejandra? Sí, perdón, lo he visto. Disculpa. Nada, nada. Sigo con la presentación. Siempre es un placer poder participar en este tipo de talleres y arrojar también un poco de luz sobre el sector de las plataformas digitales, que siempre parece un tanto desregularizado, pero nada más lejos de la realidad, ya que seguramente nos encontremos ante uno de los sectores que más regularizado está y del cual tenemos que tener la misma consideración y vigilancia que cualquier otra realidad física, ¿de acuerdo? Me gustaría iniciar esta intervención señalando que las necesidades legales que vamos a explicar en este taller nacen tanto de la legislación europea como de la legislación española y que, como podéis imaginar, es muy similar entre todos los países de la Unión Europea, si no igual, ¿de acuerdo? Como hoy estamos en familia, esto normalmente dejamos las puntas para el final, pero si veis que en algún momento durante la explicación creéis que es oportuno realizar una pregunta, no está quedando un concepto claro, queréis ampliar más información, lo que sea, pues interrumpís o bien lo hacéis a través del chat o bien activáis el micrófono y no os lanzáis las preguntas que tenéis oportunas, ¿de acuerdo? Os lo dejo en vuestras manos. Bien. Bueno, como podéis sospechar, la explicación de hoy a través de la página web y a través de los activos intangibles relacionados con las plataformas digitales que Alejandra ha empezado a explicar, no solo se le va a aplicar la normativa, por ejemplo, de protección de datos o la normativa de la Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, sino que también es posible que se le aplique la Ley de Propiedad Intelectual Industrial, la Ley de Consumidos y Usuarios, por citar unos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien. A ver. Antes de iniciar un poquito la explicación de lo que es el aviso legal, dejarme que os ponga en contexto también para saber por qué tenemos que proteger y por qué tenemos que legalizar los activos intangibles que tenemos en la empresa y en este caso es oportuno señalar que por activo intangible, para que todo el mundo tengamos el concepto claro, es aquel bien que es capaz de generar un valor para las empresas, es decir, que tiene un valor patrimonial, pero que tiene la característica de ser un bien inmaterial, un bien que al fin y al cabo no puede tocarse y en algunas ocasiones no puede ni verse. Y esto es lo que dificulta a las empresas su identificación, ¿vale? Muchas veces ahora tenemos asociadas por tener una página web como que no deja de ser un activo más. Bueno, un activo más que es posible que, dependiendo de cómo pivota el negocio, como decía Andrés Alejandra, se convierta precisamente en el eje fundamental de la empresa. O simplemente un complemento, pero es posible que ese activo tenga un valor, pero ese activo siempre va asociado a más activos intangibles, como por ejemplo podría ser una marca, ¿vale? Normalmente cuando abres la página web lo primero que haces es colocar el logotipo de tu empresa a fin de que el resto te pueda identificar de la competencia, ¿vale? Ahí ya tendríamos otro activo intangible que será el de la marca y este se protege a través de la propia industria. Un software como podría ser el de la app, el software está sujeto a la propiedad intelectual y el software pues es registrable en el registro de la propiedad intelectual. Eso también lo tenemos que tener en consideración. Más que nada porque estamos creando valor para la empresa y siempre es oportuno protegerlo. El día de mañana queremos enajenarlo, queremos alquilarlo, queremos cederlo, queremos venderlo, queremos hacer lo que estimamos oportuno para sacarle ese valor patrimonial. Bien, para aportar un poco el tema de los activos intangibles, como habéis visto en las diapositivas anteriores, hemos incluido, a modo de ejemplos así, cuáles son las plataformas digitales que más se utilizan en la actualidad. Hay más, no las señalamos por cuestión de tiempo también, pero estas son las más comunes. Bien, cuando nos referimos a plataformas digitales, estamos teniendo en consideración tanto la página web comparativa de un negocio, como ha explicado Alejandra, ya sea título informativo, ya sea una página web que sirva como plataforma para el comercio electrónico, porque se vendan productos, porque se vendan servicios de nuestra empresa, una página web que cuente con una intranet para que el usuario tenga a disposición un área privada, una plataforma de información online, software que se pueda desarrollar, como por ejemplo los SaaS, que estos no se nombran, como las aplicaciones para dispositivos, las aplicaciones que se ejecutan en la nube, bueno, hay como veis bastantes ejemplos. Bien, ¿y por qué es importante legalizar los bienes intangibles? Pues bueno, en primer lugar, porque se trata de un activo de una empresa y puede tener un valor económico para una futura venta, una futura explotación, o simplemente para evitar que este tercero, que este tercero será siempre un competidor, pueda utilizar este software, esta marca, este nombre comercial, sin nuestra autoridad. En segundo lugar, porque una plataforma digital que cuenta con la legalización oportuna, incrementa su reputación entre los usuarios y las redes en las que pueda estar presente. Y esto llevará inevitablemente a un aumento de las ventas de los servicios o productos que estemos ofertando. Ligado con esto que acabo de enumerar, ya se sabe que a mejor reputación, mejor posicionamiento de la página web de buscadores, y a mejor posicionamiento, más ventaja se tendrá sobre los competidores para vender nuestros productos o servicios. Bien, por último, señalar que el cumplimiento de la normativa, además de por estar haciendo las cosas bien, también tiene que haber una ética dentro de la empresa de cumplimiento normativo, también tiene la función de evitar estas sanciones, que pueden acarrear el incumplimiento de no tener legalizada una plataforma digital. Bien, evitando de esta manera también comprometer la viabilidad económica del negocio. Los riesgos que estamos explicando ahora y que estamos volviendo a remarcar, no solo lo penséis como un riesgo de incumplimiento normativo y un riesgo de sanción económica, sino también un riesgo para la reputación e imagen de la empresa. Siempre que una empresa tenga un problema legal, tenga un problema de sanciones, tenga un problema que afecte al colegio de su negocio, va a afectar necesariamente a lo que es la imagen de la empresa. Y luego explicaremos un poquito, cuando lleguemos a la parte de protección de datos, de la legalización de una plataforma web, cómo puede llegar a afectar esto, porque en algunas ocasiones, lo anuncio, luego lo explicaré, en algunas ocasiones es necesario comunicar algún tipo de brecha de seguridad o algún tipo de incidencia que pueda haber a nivel de protección de datos a la agencia de protección de datos y a los usuarios que se hayan visto afectados. Entonces, como veis, siempre puede afectar a nivel de imagen de la empresa porque puede ser que tengamos la obligación legal de externalizar, de exteriorizar, mejor dicho, perdón, lo que sería un problema o una incidencia o una contingencia a nivel de protección de datos, ¿vale? Bueno, ahora mismo. Yo creo que lo primero que os vendrá a la cabeza o la primera ruta que podéis tener es que si, bueno, yo necesito tener estos textos legales en mi página web o en mi aplicación y ya os avanzamos que la respuesta es que sí. Todas las empresas, pymes, startups, empresarios individuales, vamos, los que son los trabajadores autónomos, que tengan una página web o aplicaciones que comentábamos anteriormente, necesitarán introducir estos textos legales. Con sus particularidades, eso sí, con sus especificaciones legales, pero será necesario. Como ya hemos dicho anteriormente y creo que nos vais a escuchar muchas más veces a lo largo de esta sesión de hoy, es fundamental evitar el copia y pega de los textos legales de otras páginas web, ya que es muy probable que el modelo que hayan seleccionado no sea válido para el tipo de negocio que nosotros estamos desarrollando, comercializando o es posible que esté mal. Es posible que para el negocio que estamos viendo en la página web sí estén bien, sí, es posible, pero los textos legales siempre están desarrollados según las características propias de cada negocio. Y ahí nos encontraríamos con el problema de ¿y para el mío vale? ¿Y esté teniendo en cuenta todo lo que la legislación me está exigiendo en mis textos legales y que hay copia del vecino? Bueno, pues estas son las cuestiones que nos tenemos que plantear cuando queremos hacer un copia y pega, ¿vale? Bien, y ahora ya entramos en materia, entramos en el aviso legal. Nada, el aviso legal. Es un texto legal que viene regulado en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Convención Electrónico y, para que os hagáis la idea, supone la tarjeta de identificación de la sociedad. Vamos, que el aviso legal viene a ser como el DNI nuestro, el de las personas físicas. Vale, Alicia, luego te contesto esta pregunta cuando llegue al texto de la protección de datos. Bien, puede haber avisos legales más simples con la identificación del nombre de la sociedad, la dirección, el NIP, los datos de registro mercantil, o se puede complicar un poquito más dependiendo de la actividad a la que os dediquéis, teniendo que indicar si, por ejemplo, estáis sujetos a normas de odontológicas o no. De ahí que la idea del copia y pega que hemos comentado anteriormente sea tan peligrosa, ya que se puede estar informando en exceso de datos que nuestra empresa no nos son aplicables o, en caso contrario, por defecto, que no identifiquemos, sonaremos todos los datos que se necesitan en referencia a nuestra actividad empresarial. Por eso, Alicia, el mensaje ahora mismo es no copiéis, no se puede sacar un texto de algún sitio como modelo y utilizarlo, ¿vale? Luego, a nivel de protección de datos especificaré por qué, pero no se puede sacar porque se tienen que redactar estos textos legales siempre en base a la actividad, tratamientos de datos de carácter personal, actividad económica, tratamiento de datos de carácter personal, que vosotros vais a realizar, porque no hay un texto genérico o estándar que pueda aplicarse para cada una de las empresas. ¿Vale? Luego os explicaremos un poquito más con detalle. Bien. En nuestro caso, como despacho de abogado especialista en derecho digital, en esta parte del aviso legal, nos gusta además ampliarlo con más previsiones, ¿vale? No solo con enunciar con este DNI de la empresa lo que se tiene que hacer y que igualmente nos puede ser de gran utilidad para el negocio. Como bien sabéis, las páginas de hoy cada vez interactúan más con los usuarios y se les puede dar la posibilidad de publicar opiniones, comentarios de los productos o servicios que vendemos o hacerlo en las noticias o blogs que publicamos. Pues bien, en el aviso legal, como os decía, introducimos las normas de moderación de comentarios o opiniones que puedan publicar a fin de evitar que se publicen comentarios ofensivos a terceros o bien que publiquen links de páginas web externas que puedan contener imágenes, por ejemplo, de carácter sexual o cualquier otro comentario, que pueda ir en contra de la ley o del orden público, ¿vale? Siempre intentando hacer, en primer lugar, que sea lo más sano la interacción entre los diferentes usuarios, los usuarios con la empresa y, sobre todo, siempre en base a un respeto a la ley. Bien, Alejandra, si puedes pasar, por favor, de diapositiva. Vale. El texto de las cookies. Bueno, este siempre yo creo que es el más conocido por todos los usuarios de internet, el dichoso banner de las cookies que nos impiden perder el contenido que queremos consultar. Yo creo que este es el más conocido y el más odiado. La obligatoriedad de este texto legal también viene regulado por la ley de servicios de sociedad de la información y de comercio electrónico y nos obliga a informar de las diferentes cookies que se van a instalar en nuestro dispositivo. Hablo de dispositivo en ordenador porque a día de hoy creo que entramos más desde el teléfono móvil que desde el ordenador o también tenemos las tablets disponibles o incluso los libros electrónicos también se le pueden instalar. Obviamente, el banner de las cookies y el texto legal que le acompaña se debe poner a disposición del usuario antes de aceptarlo, a fin de que éste pueda mostrar su consentimiento para acceder a la página web o aplicación informática y aceptar la instalación de las cookies. Bien, rápidamente, normalmente se diferencian entre dos tipos de cookies. Permitidme que haga un poquito la explicación teórica para que entendáis el porqué. Las cookies técnicas que sirven para un correcto y normal funcionamiento de la página web o las de la aplicación informática. Y las cookies que recaban datos de carácter personal que sirven para rastrear al usuario, saber el comportamiento que tienen a través de la página web, de la aplicación informática, ver si le interesa un producto más, el tiempo en el que se ha estado dedicando a leer las características del producto. Bueno, ahí hay muchas cookies, ¿no? Muchas de ellas, incluso, sirven para eso, para rastrear al usuario y ofrecer la publicidad del producto que haya estado consultando en tu página web en páginas web de terceros. O sirven para poner dentro de la página web propia los productos que le pueden estar interesando porque son similares, porque son parejos, porque los necesitan como complemento dentro de la página web y personalizar el contenido que se quiera mostrar. Bien, y ahora, pues, también creo que una de las preguntas lógicas que nos tenemos que formular con el tema de las cookies es si es obligatorio que aparezca el banner avisando al usuario de que se van a instalar cookies por consultar la página web. Y, pues, sí, también, efectivamente, se debe avisar al usuario. Y, pues, más, incluso se debe dar la oportunidad de quitar aquellas cookies que el usuario desee no instalar en su navegador. Navegador, recordad, de cualquier dispositivo, ¿eh? Incluso se tiene que avisar de cómo se deben eliminar o impedir su instalación en el navegador, ¿vale? Hay una serie de requisitos legales que deben acompañar al texto legal de la política de cookies y no solo especificar cómo puedo hacer de origen de que no se instalen las cookies o determinadas cookies que me están solicitando el titular de la página web, sino que, además, con posterioridad, si yo he deseado instalar en una primera fase las cookies de seguimiento, pero el día de mañana no quiero seguir con esas cookies de seguimiento, por ejemplo, pues, también se le tiene que explicar cómo tienen que hacerlo a través de su navegador para comprobar, perdón, para eliminar las cookies que habíamos autorizado en una primera instancia. Bien. Señalar, además, en este punto, que la Agencia de Protección de Datos ha publicado una guía para aclarar cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta a nivel de la política de cookies en base a lo establecido también en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y las directrices indicadas por las comisiones especializadas en la materia, dando un plazo que ya sucedió, ya pasó, y que todas las páginas web a día de hoy tienen que respetar, por lo que todas las páginas web que se quieran crear van a necesitar un banner de cookies. Luego, más adelante, os enseñaremos un ejemplo gráfico de cómo tiene que ser ese banner de la política de cookies. De hecho, ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero son dos banners, ¿vale? Una primera instancia de aceptación y una de configuración, si es que el usuario desea hacerlo. Luego lo veréis un poquito más tarde. Alejandra, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. El tercer texto legal que os vamos a explicar durante la sesión de hoy y que tiene igualmente un carácter obligatorio, es el texto de la política de privacidad. ¿Vale? En la actualidad, la legislación vigente nos da la posibilidad de darle una doble función a esta política de privacidad de la página web. La primera, informar sobre la política de privacidad de los datos de carácter personal que se utilizan dentro de la propia página web, ya sea porque el usuario envía datos a través del fórmula de contacto, porque se suscriben a un newsletter, porque se tiene que dar de alta en el sistema para poder hacer una plataforma. Bueno, esto va a depender también un poquito de la complejidad de cada una de las páginas web que hayamos desarrollado. Bien, la segunda posibilidad que otorga ahora mismo la legislación es que para poder informar de determinados tratamientos de datos de carácter personal que hacemos fuera del ámbito de lo que es propiamente la página web, pero que es necesario complementar con una información un poquito más extensa y que no es práctico ni es fácil tampoco realizarlo fuera de lo que es el mundo digital, pues podemos aprovechar la página web para ampliar esta información. Se me ocurre como, por ejemplo, aquellas empresas que tengan un sistema de videovigilancia y que tengan que poner un cartel que es obligatorio también por ley, en el que se avisa a los usuarios de que van a ser videovigilados cuando accedan a las instalaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es complementar la información que aparece en el cartel, porque no puedes poner aquí un rollo muy extenso, y se deriva al cliente siempre en la página web para que pueda comprobar la política de privacidad al completo. ¿Vale? Esto es un ejemplo, pero se puede dar en varios casos de tratamientos de datos de carácter personal. Así que veis, para no alargar mucho más esta parte, si os parece, lo podemos comentar en el turno de preguntas sin problemas y, nada, ponemos más ejemplos si es de vuestro interés. La política de privacidad debe contener toda la información necesaria para que el usuario pueda decidir si quiere que la empresa trate datos de carácter personal. En este sentido, la ley exige que la empresa que tenga la obligación de tener una política de privacidad en su página web, plataforma digital o app, sea explícita y específica. Aquí, Alicia, es uno de los motivos por los cuales no hay modelo. Bueno, claro que hay modelos porque hay gente que no lo hace del todo bien, pero si tú quieres aplicar de manera correcta, según lo que dice la legislación, y evitar todo el problema legal que te puede venir luego por no tenerlo bien, las sanciones económicas y el daño reputacional, adentra a esto que vamos a explicar ahora, porque precisamente es el core para entender el por qué no podemos utilizar los modelos. Bien, lo que os decía, que la explicación de la política de privacidad tiene que ser explícita y específica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, que la política de privacidad tiene que ser explicativa, que tiene que informar de todo lo que se puede hacer y no con los datos de carácter personal del cliente y el usuario. Y además, se tiene que especificar para qué finalidades se van a tratar. Y esto nos limita mucho, porque a las empresas que pueden utilizar estos datos recabados para cualquier otra función, sin que el usuario lo sepa y nos haya dado su autorización, no se puede hacer. No podemos utilizar estos datos de carácter personal para otros fines que no hayan sido informados a los usuarios o clientes. Y aquí mucho ojo, sobre todo, para el personal de marketing o las empresas que utilizan Big Data o las que quieran abrir nuevas líneas de negocio. ¿Es importante tener este texto legal o puedo hacer un copy y pega del vecino o no tenerlo, como decíamos antes? Pues no, este texto es fundamental, como el resto de textos que hemos explicado hasta ahora también. Pero además, cabe señalar que si el cliente o el usuario detecta que este texto no está completo o no cumple con los requisitos de información mínimos que la legislación exige o considera en relación a sus datos o porque no están previstas determinadas cuestiones dentro de la política de privacidad, pueden interponer directamente una denuncia en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y esta abrir una investigación. Y si realmente el usuario tiene razón, pues nada, la Agencia de Protección de Datos puede interponer una multa. Así de sencillo. No hay que hacer un procedimiento mucho más elaborado para cualquier usuario. Simplemente se presenta una denuncia ante la Agencia y la Agencia respondería. Y aquí quiero avisar de que las sanciones pueden ser bastante altas. Bien, para incidir un poquito más en lo que tiene que contener la política de privacidad, me gustaría detenerme un poquito en cuáles son los requisitos que se deben informar mínimos a nivel de protección de datos. Y es que, aparte de la finalidad que he explicado anteriormente, también se tiene que informar de la base jurídica del tratamiento, la excusa legal de por qué nosotros vamos a tratar un dato de carácter personal. Las bases legales del tratamiento pueden ser diferentes. Pueden ser desde el consentimiento, porque te estoy mostrando mi voluntad de recibir comunicaciones comerciales, una de impletes dentro de mi página web. Puede ser que haya hecho un pedido a través de tu página web online y en ese pedido se necesiten tratar datos de carácter personal porque necesite, por ejemplo, los datos de facturación o que esos siempre se necesitarán. O porque necesite una dirección de envío y hay datos de carácter personal, pero la excusa legal no va a ser el consentimiento. La excusa legal va a ser el contrato que me una contigo con la página web, con el titular de la página web. Hay en otros casos que puedo enviar publicidad o encuestas de calidad en base a un interés legítimo. También se tiene que informar a base legal esa excusa de por qué yo puedo hacer ese tratamiento de datos de carácter personal sin que tú me lo hayas autorizado. Como veis, dependiendo de cómo interactúe el usuario en la página web, necesitaremos una excusa legal u otra. Imaginaos también para las plataformas de servicios de formación online, imaginados para el visionado de contenido, como podéis una plataforma de contenido digital como un Netflix, un Amazon Prime, un Apple TV, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos va a tener un tratamiento diferente al que estamos haciendo. Y cada empresa puede decidir hacer tratamientos de datos diferentes porque una empresa puede decidir hacer tratamientos de datos estadísticos, por ejemplo, en el que aplique medidas de seguridad, como podría ser la pseudonymización o la anonymización, y las bases legales del tratamiento entonces varían. O sea, que como podéis ver, cada empresa que va a decir cómo realizar estos tratamientos de los datos de carácter personal, pueden decidir qué hacer o no hacer con ellos. Otro de los puntos que se va a tener que informar es si hay destinatarios de estos datos. Y aquí tenemos que diferenciar entre lo que son cesiones y lo que son encargados del tratamiento. Cesiones son todos aquellos responsables del tratamiento al que nosotros vamos a comunicar esos datos. Podría ser Hacienda por una inspección, o podría ser Correos porque tenemos que enviar nuestro producto, o podría ser un banco, podría ser un seguro, podría ser una pasarela de pago, podría ser diferentes opciones. Y luego están los encargados del tratamiento, que son aquellos servicios que nos van a prestar terceros, pero que nos lo prestan a nosotros, como por ejemplo el hosting. El hosting va a almacenar los datos de las transacciones que nosotros vamos a realizar, los datos de facturación, por ejemplo, o donde se tiene que enviar un pedido. Bueno, pues esto también se tiene que informar. Como veis, cada empresa va a tener que informar de unos destinatarios oportunos, porque cada empresa va a contratar los servicios que ellos crean oportunos. O el vecino a lo mejor, que tiene un negocio similar a nuestro, tiene unos destinatarios puestos, pero nosotros no podemos poner los mismos. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros destinatarios también y cómo lo debemos informar a los usuarios. Bien, establecer también cuáles son los plazos de conservación de estos datos de carácter personal. Aquí va relacionado un poco con lo que hemos explicado antes de la base jurídica del tratamiento. Pues va a depender cuáles son los plazos de conservación, porque, en primer lugar, si el usuario se ha dado de alta en la newsletter mostrando su consentimiento y la base legal del tratamiento precisamente va a ser el consentimiento, pues bueno, vamos a tener un poquito más de margen. Pero si un usuario ha hecho una compra dentro de nuestra página web y ha sido un producto o un servicio, y ese producto o servicio ha finalizado, que sepamos que vamos a tener un plazo de conservación, por ejemplo, de 5 años de responsabilidad civil. O lo que asigne de garantía la ley de consumidores y usuarios, que son 3 años, para algunos temas. O si es para un tema de contabilidad, la llevanza de los libros contables, es posible que tengamos que conservar esos datos de carácter personal durante 6 años. Ojo, la conservación no significa la utilización posterior. O sea, yo cogí esos datos para venderte un servicio, un producto. ¿Eso qué significa? Que si yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer de entrega de producto, ya ha pasado el plazo de garantía, ya ha pasado el plazo de responsabilidad civil, yo esos datos de carácter personal no los puedo utilizar para otra cuestión más. En primer lugar, porque no lo informo al usuario. En segundo lugar, porque los datos tienen que quedar bloqueados. Este concepto es importante. Tienen que quedar bloqueados. Por si nunca viene una autoridad que tenga un poder de inspección, ya sea consumo, ya sea, por ejemplo, hacienda, pues poder presentarles este tipo de datos y poder justificar que mi actividad ha sido correcta. Pero tienen que quedar bloqueados. Vale. A nivel de información que se tiene que establecer también dentro de esta política de privacidad, pues estarán los datos de contacto de DPO. Si se han definido o no se han definido. A un DPO, porque es posible que dentro de la empresa no sea oportuno declarar un DPO. O, si es oportuno declararlo, porque la legislación obliga, pues especificar a los usuarios que se ha designado un DPO y que puedes contactar con él a una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Otro de los puntos que se deben informar son los derechos ARCO+. Los derechos de cada usuario que tiene en relación a sus datos de carácter personal. Pues se le va a establecer cuál es el mecanismo para poder ejercerlos. Se le informa de cuáles son los derechos que va a poder ejercer. Normalmente son el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición, de portabilidad, de no estar sujetos a decisiones automatizadas. Hay diferentes. Pero no significa que tenga derecho a todos porque es posible que yo no pueda hacer un derecho por la vida. O es posible que mi página web o mi plataforma digital no realice decisiones automatizadas y por lo tanto no puedo informar de ese derecho porque nunca se ha sucedido ese tratamiento. Y después, sobre todo, súper importante, porque además la Agencia de Protección de Datos últimamente está poniendo exacciones por este punto, y es que en la primera capa de información de la política de privacidad segurísimo tiene que aparecer que cualquier usuario que no esté conforme con el tratamiento de datos de carácter personal que haya realizado una empresa o considere que no ha sido atendido sus derechos en relación al apartado anterior que vamos a explicar en tipo y forma como exige la normativa, puede presentar una reclamación entre la Agencia de Protección de Datos. Y os aviso que las sanciones por fallar en algunos de estos puntos son bastante elevadas. Alejandra, corrígeme si no, me parece que la última sanción que vimos que la Agencia publicó, no sé si iba alrededor de unos 3.000 o 5.000 euros de sanción, no por no tener el texto legal, ojo, sino por no poner precisamente que se podría realizar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos si no estabas de acuerdo con el tratamiento. Así es. ¿Verdad que sí? Me parece que iban por ahí las cantidades. Pues imaginaos si incumples con todos los requisitos que estábamos explicando anteriormente en la política de privacidad. ¿Vale? Alicia, espero haber respondido un poco tu pregunta de por qué no se puede sacar un texto legal de algún sitio, porque como ves, es que se tiene que especificar muy bien cuál es la actividad de cada una de las empresas. Porque nosotros no podemos aconsejar un copia y pega porque es que tiene que ser un trabajo artesanal, un trabajo muy manual de conocer bien la empresa, de la parte de qué es lo que estáis haciendo y a partir de aquí, pues, especificarlo, ¿vale? Bien. Pues los abogados. En textos legales, pues lo mismo que un contrato de alquiler, o un contrato de compra-venta, o, quiero decir, al final, pues lo hacen, lo tienen que hacer los abogados. Ni siquiera os piéis de textos estándar, por ejemplo. Sí, 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 sin duda. Otras opciones que os vais a encontrar podría ser, imagínate. Elena, ahora te vas a poner ahora con el tema de la página web y a lo mejor, pues, en lugar de hacerlo, de contratar a un desarrollador web, lo que haces es hacerla a través de estas plataformas. La verdad es que no sé ni el nombre así, había una que era one-on-one o, bueno, no, tú puedes hacerlo. Wix, por ejemplo, sería otra. Sí, de esta manera, ¿no? Hay muchas. Entonces, estas plataformas lo que te hacen, eso sí, con un descargo de responsabilidad bien claro en sus condiciones, es que, bueno, aquí tienes los textos legales y tal, no nos responsabilizamos de que estos sean los correctos y también os los vamos a poder facilitar, vamos, total desprotecciones, o sea, total falta de rigor jurídico y nula fiabilidad, ¿vale? Y ya lo saben, sí. Y perdón, Alejandra, que lo diga, sobre todo para un texto legal, que aún no hemos explicado, que creo que viene el siguiente, si no será el otro, que es el tema de las condiciones generales de contratación, ¿vale? Que este, este, es, yo creo que es el texto legal que más barbaridades hace en las páginas web, que está comentando Alejandra, porque, bueno, lo explicaremos un poquito más adelante, pero se aplica la ley de consumidores y usuarios y esta ley exige una serie de información precontractual que se deben facilitar a los usuarios antes de que puedan realizar la compra. Y, caramba, esos textos tienen que estar redactados de manera muy específica para lo que tú estás comercializando, porque es posible que se apliquen una serie de derechos a los consumidores y otros no, o tengan unas prerrogativas a favor y otros no, o tengas un plazo de devolución y a otro quiera ampliarlo, o lo que sea. Sobre todo en esto. Otra que os podéis encontrar, aunque cada vez nos la encontramos menos, o nos contáis que lo encontráis menos, es el tema de que los propios desarrolladores, en lugar de hacerte tú la página web a través de un one-on-one, o un one-to-one, o cualquier otra plataforma, contratas a un desarrollador, una persona que te hace, o una empresa que te hace la página web. Si son diligentes, y esto ya digo que, vamos, antes no era así, pero ahora sí que es así, porque saben que se meten en un jardín, que no les interesa, no deberían de facilitaros ellos los textos legales, porque tampoco, o sea, ellos van a pasaros un modelo, que hablan sacado, pero no saben de dónde. Lo que cada vez más están haciendo es, los desarrolladores de web, o los desarrolladores de software, o tal, trabajan con, o colaboran, con despachos especializados en derecho digital, como podemos ser nosotros, y lo que hacen es, oye, mira, te avisan, que sepas que tienes que hacer la legalización, que nosotros, evidentemente, no somos abogados, pero lo vamos a hacer, pero te podemos recomendar a este, o no, o no te recomendamos a ninguno, búscate la vida, pero nosotros no lo hacemos. Eso es bastante habitual. Antes no, repito, pero ahora sí. ¿Qué más cosillas hay por ahí? Sí, bueno, luego hay las típicas páginas de internet, descarte los textos legales por 100 euros. Bueno, esto ya, es claro que, que no, que no es jurídicamente responsable, ni riguroso, ni seguro, y, y más o menos, estas son las, las opciones que os podéis ir encontrando. Entonces, sí, como cualquier otra parte, como para cualquier otra parte de tu negocio, necesitas a un abogado laboralista, o a una gestoría, o al final, para los entornos digitales de tu empresa, vas a necesitar de abogados especializados en la materia. Sí, porque tienen las mismas consecuencias legales que la parte offline, con sus peculiaridades, pero son igual de vinculantes y de obligatorias que la parte offline. Vale. Pues vamos con el siguiente. Tenemos, tenemos 5 minutos, Albert. Vale, genial. Pues nada, las condiciones generales de contratación son, se aplican sobre todo para aquellas páginas web que, que tienen tienda online, Bien, este texto legal que vamos a explicar, nada, simplemente decir que viene establecido por la ley de general de consumir usuario, como habíamos dicho anteriormente. Este legal es importantísimo para la viabilidad del negocio, ya que es un contrato que va a unir a la empresa, a la startup, el PYME, el autónomo, vamos, el titular de la página web, con su cliente y usuario. Va a regir lo que es la compra o contratación de productos y servicios. Este va a ser el documento que va a regir la actividad económica de cara al usuario. Y también, pues exige un pulcro, se exige, perdón, ser pulcro con la redacción de este documento y ser muy exhaustivo con los artículos que se pueden aplicar y con cuáles no. También, aunque pueda quedar un poco reiterativo, no hagáis copia y pega del vecino, ya que es muy probable que estos textos legales en primer lugar estén mal, no los haya revisado un abogado especialista en el tema, o no se aplican a nuestro modelo de negocio o a nuestra actividad económica. Y resaltar que porque la competencia lo esté haciendo no significa que esté bien, ¿vale? Que no, cuántas veces lo habremos visto esto ya fuera de lo que es el mundo virtual, ¿no? Pregunta a Alicia si tanto protección de datos, cumpis y política de prioridad lo hace un abogado. Todo lo que estamos hablando hoy, o sea, lo que es legalización de las plataformas digitales que implican todos estos textos, tiene que ser hecho es por un abogado especialista. Esto es muy sencillo también a nivel de, para verlo, ¿no? ¿Verdad que no contratarías a un abogado para el desarrollo? Una página web. Bien, pues lo mismo sucede al revés. No contratarías a un informático para que desarrolle los textos legales de una página web. A no ser que tenga formación. Y luego es que al final, tú lo que contratas es la legalización del entorno digital, como un todo. No es, oye, hazme la política de privacidad. No, al final la labor del abogado es legalizar el entorno al completo. Sí, no sé si se ve. Esto lo estamos explicando como si fuesen apartados y cajones independientes. Luego veremos cómo ponerlo dentro de la página web. Pero no estamos haciendo, no son cajones independientes, sino que es un todo, ¿vale? Todo esto acabará plasmado dentro de la página web, a tener en consideración cuáles son todas y cada una de las especificaciones legales que se deben cumplir, y que la página web acabe impolutamente legalizada. ¿Vale? No vale tener solo un texto independiente de las cookies y el banner y ya está, o ahora hago la política de privacidad. No, todos estos textos legales hemos explicado. Hasta ahora son obligatorios. Y este también es obligatorio, pero es obligatorio para que entienda una tienda online. ¿Vale? Para la página web informativa sin más, no es obligatorio tenerlo. Porque si no vendes productos y servicios, la ley de consumidores y usuarios ahí no se aplica. ¿Vale? Porque no tiene que regir una compra-venta de servicios o productos. Entonces, ¿Es obligatoria? Sí, siempre y cuando tienes una tienda online. ¿Vale? Este viene con una especie de pero, con un condicionante. Sí, si tienes una tienda online. Bien. Vale. En este texto legal, en las condiciones generales de contratación, se tiene que facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo el proceso de contratación y las condiciones que se van a aplicar. El usuario, en este caso, tiene que saber, al menos, o al menos, tiene que tener la información de antemano que exige la ley, para llevar a cabo la contratación del producto o servicio, antes de realizar el pago. ¿Vale? Y para ello, este contrato tiene que ser accesible al usuario antes de llevar a cabo la compra. Y una vez se haya realizado la contratación, se le tiene que enviar una copia. ¿Vale? Porque, uno, porque la ley nos lo exige. Dos, porque en el caso de que nosotros decíamos cambiar las condiciones generales de contratación de nuestra página web, el usuario tiene que tener la seguridad jurídica suficiente, como para saber cuáles son los derechos que se le aplicaban en el momento. ¿Vale? Indicar también que es obligatorio enviar un email de confirmación al usuario una vez que haya hecho la contratación del servicio o producto. Como veis, cuando realizamos una compra en nuestro día a día a través de una página web, siempre recibimos un email de confirmación. Esto, aparte de que las páginas web puedan ser más o menos amables para realizar esa función, es que es una obligación legal. ¿Vale? Y una obligación legal también es adjuntar una copia de este contrato. Cada vez más, pero relativamente pocas páginas web lo realizan bien, enviar una copia de las condiciones generales de contratación, pero cada vez son más páginas web lo que lo están haciendo, se están adhiriendo a lo que nos dice ahora mismo la legislación, y sobre todo porque el consumo está empezando a sancionar este tipo de prácticas, por lo que, recordar este concepto. Dos puntos importantes. El envío de un email de confirmación y el envío de las condiciones generales de contratación. ¿Que puede ser en un mismo código electrónico? Sí. ¿Que puede no ser en dos diferenciados? Sí. Pero siempre se tiene que enviar. Bien, en este texto legal, aparte, ¿qué más se debe informar? Pues también del derecho de desistimiento, ¿vale? Que tiene un usuario sobre el producto o servicio que haya contratado. Como norma general, el usuario siempre dispone en las compras online de un periodo de 14 días para devolver el producto o servicio, ¿vale? Pero la ley, además, tiene tasadas unas excepciones por las cuales este periodo se puede ver suprimido. Esto es otra de las especificaciones legales, ¿vale? Que hablábamos de cada uno de los textos legales, pues esta es una de ellas. Esto puede evitar muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? El hecho de poner el tema del periodo de devolución, del desistimiento. En primer lugar, y yo creo que más a modo de curiosidad, y para que veáis lo importante que estén en estas condiciones generales de contratación bien redactadas, es que en caso de no informar sobre el derecho de desistimiento, la ley nos dice que el periodo por el cual un usuario puede efectuar esta devolución pasa a ser de 14 días a un año y 14 días. No hay nada. Con lo que esto puede suponer contablemente para la empresa, porque, claro, si un usuario tiene el derecho de desistimiento reconocido para 14 días, tú puedes hacer una previsión contable, pero si todos los usuarios lo han comprado a través de la página web y se hayan adherido a estas condiciones generales de contratación, resulta que nos encontramos con el problema de que pueden devolver el producto con un año y 14 días después de haber recibido el mismo, cuidado, cuidado, porque esto económicamente puede suponer también una serie de desequilibrios económicos dentro de la empresa. Bien, a nivel de características, se tiene que tener este documento. Bien, aparte se le tiene que explicar cómo funciona la página web, cuál es el mecanismo de compra, para que sepa que realmente se apoya lo que está visualizando a través de la página web con el proceso que realmente se está narrando dentro de lo que es las condiciones generales de contratación. Y también es importante poner cuáles son las lenguas del contrato. Bien, indicaros que fallitos, también, como hablábamos a nivel de protección de datos, fallitos en el texto legal, de las condiciones generales de contratación, también hay sanciones bastante, bastante, bastante elevadas. Podemos poner, por ejemplo, casos que nos han llegado a nosotros, que se les había abierto un procedimiento sancionador por alguna agencia de consumo, por ejemplo, recuerdo una de Galicia, recuerdo una de Andalucía, recuerdo alguna de Madrid también, en la que un usuario había anunciado que un texto de una página web de una e-commerce no respetaba el derecho de asistimiento de manera correcta. Entonces, el usuario había interpuesto una denuncia, muy parecido a un procedimiento que se utiliza con el de la agencia de protección de datos, ya sabéis que es sencillo, simplemente hace falta enlazar el texto de la página web, ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa, y ya se puede abrir un procedimiento sancionador. Y en ese caso, si no recuerdo mal, si no corrigimos Alejandra, el texto de la página web no contaba con la política bien definida del derecho de asistimiento, y me parece que ponía siete días, que eso era de la ley anterior, el titular de la página web no había actualizado el texto legal que hace referencia a la ley de consumidores y usuarios, y un usuario había interpuesto una queja, porque además el titular de la página web no había caído, que tenía que ser catorce días de desistimiento, y si no me equivoco, en este caso se interpuso una sanción que iba alrededor de los nueve mil euros, teniendo todo el texto legal bien, esto no implica no tener el texto legal, simplemente una particularidad. Que con rebajas a la sanción, pronto pago y reconocimiento de culpa, me parece que quedaron también sobre unos seis mil euros de sanción. Como veis, aquí las sanciones, por no tener el texto legal impoluto, ya no es que no tengas el texto legal, sino impoluto, se puede escapar a unas sanciones bastante elevadas. Claro, porque al final en los temas de comercio electrónico, todas estas cuestiones se detectan por incidencias con el usuario y con el consumidor, y al final es muy fácil, o sea, la vulnerabilidad es muy alta, el consumidor simplemente se queja, porque no os estáis a, no sé, puede ser, pues desde por los gastos de envío, porque en este caso, esto surgió, recuerdo, porque hubo un problema con las tallas, que al final él quería recolocarla porque no había la talla, bueno, pues lo típico que puede pasar perfectamente, ¿no?, cuando compras un producto o contratas un servicio. Y claro, cuando empiezan estas desavenencias, por lo que sea, entonces ya automáticamente denuncia, ¿no?, y automáticamente sanción, porque cuando llegó a nosotros, en este caso documental B, nosotros ya no podíamos hacer nada, porque efectivamente, las condiciones que estaban expresadas en ese texto, que le había copiado, había copiado y pegado del vecino de un negocio similar, pues no había podido recogerla, o sea, esa cláusula que se sancionó porque es considerada abusiva, no estaba ahí, estaba puesta, y no se podía, no hay opción de nada, ¿no?, en este caso no había opción de nada, así que es importante. Bueno, Bien, pues si puedes pasar, por favor, de diapositiva. Vale, y estas son las licencias de uso, ¿vale?, esto es una, también, es un texto obligatorio para poner, si tienes una aplicación, Alejandra, ¿y vas a decir algo? Sí, no, no sé si hay, si de todos los que estamos, hay alguien que en su negocio tenga una app, o tenga en mente desarrollar una app como complemento, o como core de su negocio. Si es así, es precisamente este texto, ¿no?, que es bastante sofisticado y complejo, el que aplicaría, ¿no?, sería esto. Bueno, lo explico rápidamente, no me voy a entretener mucho, si tenéis dudas o queréis ampliar la información, nos lo decís al final, y ampliamos, ¿vale? Nada, iniciar la explicación de este texto legal, os vamos a hablar del texto de esta licencia de uso, perdón, aplicables tanto para AS, para software que se quieran ejecutar en cloud, en la nube, los conocidos como SAF, y también para aquellos que se ejecuten dentro de los dispositivos de los clientes y usuarios, es decir, aquellas aplicaciones que conocemos como aplicaciones de escritorio. En primer lugar, para desarrollar una app o un SAF, lo más seguro es que necesitemos contratar un tercero para que nos lo desarrolle, ya que es muy posible que no tengamos un departamento de IT en nuestra empresa, o porque sea mucho más cómodo externalizarlo, porque están centrados en otras cuestiones, pues para ello será imprescindible firmar en primer lugar con la empresa o el autónomo que nos vaya a desarrollar nuestra plataforma digital, un contrato de desarrollo de software a fin de que pueda asegurar unas condiciones básicas de la aplicación, como va a ser, por ejemplo, también cuando se realiza la entrega, la tecnología, la estética, las funcionalidades, y sobre todo también se tiene que regular lo que son las condiciones de transmisión de los derechos de propiedad intelectual de la obra que se va a desarrollar. Es muy importante asegurar que los derechos de propiedad intelectual se nos transmiten en exclusiva a nosotros, ¿vale? Que somos los que pagamos la aplicación para que el desarrollo, el desarrollador posteriormente no pueda venderlos a la competencia, ¿vale? Una vez que hayamos solucionado todo el montaje de la plataforma digital y lo pongamos a disposición del usuario, hay que establecer una licencia de uso en nuestra página web o en nuestra app, ¿vale? En este sentido, lo que vamos a hacer a través de este contrato va a ser limitar las acciones en las que los usuarios pueden interactuar en nuestra plataforma, ¿vale? Interactuar a nivel de propiedad intelectual. Es decir, les vamos a decir que no pueden copiar la aplicación o hacer una propia a través de la que nosotros hemos facilitado o que no van a poder venderla o no van a poder alquilarla a terceros, etcétera, lo que se supone. Nos aseguramos de esta manera que nosotros, los titulares de la plataforma, no perdemos el control, ¿vale? de nuestra app que tanto tiempo y tanto esfuerzo y seguramente tanto dinero nos ha costado. También vamos a limitar la responsabilidad que nosotros vamos a poder tener por el uso de la plataforma o por caídas del servicio. También se va a regular si el usuario puede ser expulsado o no de la plataforma digital en el caso de cargaciones ilegales dentro de nuestra app o se estén perjudicando a terceros usuarios. Normalmente, la licencia de uso también se establece en las condiciones económicas derivadas de su utilización, que pasa en caso de incumplimiento del pago del precio a satisfacer, así como los derechos y obligaciones que tenéis vosotros como empresa y ellos como usuarios. Yo creo que lo dejaría aquí a nivel de licencia de uso. Se puede explicar mucho más, pero vamos, por el tiempo que nos queda y porque quedan bastantes diapositivas aún por delante, para que veáis cómo implementar bien estos tres de la página web, creo que lo dejamos aquí. Si queréis, volvemos a ampliar, lo comentamos en el turno de preguntas. Alejandra. Estás muteada, ¿eh? Ahora. Ahora sí. Vale. Bien, entonces, los riesgos ya los hemos ido comentando, ¿vale? No solamente las sanciones, que están y que son y que nos pueden caer, pero luego también lo que hablábamos desde el principio, ¿no? El tema de la inseguridad entre el usuario, que genera una reputación negativa. Esto os puede parecer increíble, pero al final, cuando los entornos digitales están bien sostenidos y bien apuntados jurídicamente, eso genera una seguridad automáticamente en el usuario. ¿Vale? Y luego hemos puesto aquí, pues, otro tipo de denuncias, no solo las de privacidad, sino las que hemos también hablado de, pues, las de consumo, las relacionadas con propiedad intelectual, también, etcétera. ¿Vale? Es muy importante. O sea, para nosotros, hoy, el mensaje principal es que tengáis claro cuáles son los riesgos, ¿vale? y que os hagáis conscientes de la importancia de los entornos digitales dentro del negocio, porque es que precisamente esto es el cambio de mentalidad y de paradigma dentro del empresario. O sea, al final, lo que creemos que es erróneo es pensar que, bueno, la parte digital, ¿con qué es digital? No la conocemos mucho y es nueva, pues, bueno, esto, pues no, esto cada vez tiene más peso y cada vez hay más normativa relacionada con todo el tema digital dentro de las empresas, como es lógico, porque es que al final nosotros, entre nuestros clientes, tenemos modelos de negocio que es que son el 100% digital. O sea, por lo tanto, es que es, quiero decir, o sea, tiene que ya incorporarse esta, esta mentalidad de comprensión de que los entornos digitales dentro de las empresas son igual de relevantes que los no digitales, ¿vale? Y este es el mensaje principal. A partir de aquí, pues, evidentemente, pues sí, se va a tener que poner en manos de abogados especializados, como se pone, como he dicho antes, cualquier otro tipo de, 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 de área del negocio, ¿no? pues la gestoría, o asesor fiscal, el que era de los impuestos, bueno, pues un poco, pues lo mismo, ¿verdad? Este es un poco el mensaje, que sabemos que todavía hay bastante, o sea, que hay mucho, hay mucho que evangelizar, aunque cada vez menos. Nosotros llevamos en esta especialidad desde hace muchos años ya, cuando, cuando el tema digital estaba bien, bien arrancando, y bueno, evidentemente, como va tan deprisa además, y el tema de la pandemia lo aceleró todavía más, ahora ya ves que hay un cambio totalmente de, de mentalidad y de sensibilidad dentro de los empresarios, pero aún queda, Por ejemplo, pues eso, ¿no? Alicia, con todo el respeto y que es totalmente normal, pues eso, ¿no? Pues y de dónde saco lo de protección de datos y quién hace esos textos, pues bueno, pues sí, pues todo, por eso seguimos haciendo estas formaciones y por eso en espacios como el que propone la oficina de transformación digital, pues facilitan esta información, ¿no? Para las empresas, es de vital importancia. Bueno, y entonces la última parte sería la más ejecutiva, ¿no? Vale, tenemos los textos, los tenemos perfectos, bien, hechos por, por profesionales, y ¿qué hacemos? ¿Cómo los colocamos? Bueno, pues aquí sí, que nosotros lo que hacemos, cuando los tenemos, los tenemos ya redactados, eh, y desarrollados, para la parte de implementación, lo que hablamos, lo que hacemos es hablar directamente con el desarrollador, o con la persona encargada de subir estos textos a la web, porque es muy importante, es muy importante recabar el consentimiento en los términos que exige la ley, es muy importante tener los textos dándoles la visibilidad que exige la ley, etcétera. Por lo tanto, estas pautas se las damos al desarrollador o a la persona encargada de estos menesteres, siguiendo estas pautas que vamos a compartir ahora con vosotros, ¿vale? Esta es nuestra web, hemos puesto el ejemplo, el pantallazo para que veáis, ¿vale? Primero, los textos, eh, tienen que ir en el footer, en todos los footer, ¿vale? En el footer de la página web, ¿vale? Que es permanente en cualquier, en cualquier page que vayas, a cualquier página que vayas, entonces, el acceso a los textos legales, pues, ¿cómo tiene que ser? Pues, tiene que ser fácil y visible para los usuarios, ¿no? De esta manera, por lo que tenemos aquí, claramente identificables. Deben aparecer en todas las ventanas de la página web, es lo que acabo de decir, y luego, el texto señalado en las fotografías debe contener un link a los textos legales, es decir, tres botones separados, una práctica que también se ve por ahí, es poner un botón de legal y ya está, y todos los textos ahí mezclados, esto no puede ser, tiene que ser, pues, aviso legal, política de privacidad, política de cookies, y si es un e-commerce, condiciones generales de contornación, condiciones generales de uso, condiciones de uso, o los textos que correspondan al entorno correspondiente, y en cada uno de los botones, enlazar directamente, pues, al texto en sí, no el batuburrillo de un solo texto con todo mezclado, esto no vale. A ver, perdonad, que tengo un mensaje, pero no sé cómo verlo, porque está como privado, bueno, ahora lo miro, pues, si me lo queréis preguntar a mi voz, sin problema. Entonces, los textos legales deben incorporarse en la página web, en una ventana diferenciada del resto del contenido de la página web, ¿vale? Y, al mismo tiempo, los textos legales también deben de figurar por separado lo que acabo de decir. Vale. Con el tema de cookies, que seguramente habréis sufrido, o experimentado. Perdona un momentito, perdona un momentito, Alejandra, es Juanjo, que pregunta si en el caso, bueno, yo no estoy en privado, pero si tenemos que responderlo, tiene que ser público. En el caso de uso de aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp para enviar y recibir documentación de clientes, ¿tiene que existir algún contrato o mención específica por motivos de RGPD? No. A ver, no tiene, si os acordáis dentro del texto del tema de la política privada, hemos hablado de los destinatarios y de las sesiones, que se van a realizar, ¿vale? Sí, se tendría que nombrar que se van a emplear servicios tecnológicos, ¿vale? Para las comunicaciones oportunas. Eso no implica que tengas que nombrar necesariamente que es WhatsApp, ¿vale? Pero sí que se le debe aplicar una serie de medidas de seguridad oportunas. Esto no solo implica WhatsApp, ¿vale? Esto no solo implica el texto informativo, sino que también se tomen una serie de medidas de seguridad, como por ejemplo que el teléfono móvil esté cifrado, que la comunicación que se esté realizando sea la oportunidad. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles normalmente son los que utilizamos de manera compartida, con WhatsApp, o sea, con WhatsApp, con nuestros datos personales o con lo que sea bien. Pues eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Cuidado con lo que enviamos, o sea, cuidado con lo que nos enviamos con los clientes y a través de qué canal y de qué manera. Si son documentos que van a tener, contener datos personales especiales, protección, habrá que cumplir una serie de medidas técnicas más reforzadas, ¿eh? Así lo establece la ley. Por lo tanto, aquí sí que siempre cuando surjan estas cuestiones, el profesional que os haya hecho la adaptación de la empresa a la normativa obligatoria en materia de privacidad, deberá de indicaros cómo hacer todas estas cosas, porque aquí y ya al margen de la política de privacidad de la página web, como responsables del tratamiento de datos personales en el ejercicio de vuestro negocio, tenéis una serie de obligaciones entre las que podrías... Entre las que está esta, ¿no? O sea, cuidado cómo enviamos, cómo tratamos datos personales y tengamos muy claro cuáles son nuestras obligaciones como responsables. Sí, si me permites un minutito. Sé que estamos con lo del banner de las cookies y nos vamos un poco de madre, pero, pero mira, me gustaría hacer la especificación. A nivel de protección de datos, esto no funciona con los parches de solo textos, sino que esto viene de una implantación mucho más grande. Lo digo para aquellos que a lo mejor, me imagino que todos habréis contactado alguna vez con algún despacho o con algún profesional que os lleve el tema de la protección de datos, si no hago un pequeño resumen. Siempre se van a necesitar, en primer lugar, las cláusulas informativas, los textos legales, contratos de confidencialidad con los trabajadores, lo que sea, pero todo viene a raíz de una implantación que se hace a nivel de protección de datos y, sobre todo, porque las empresas están obligadas a llevar lo que se denomina un registro de actividades del tratamiento, en el que se van a definir el ciclo de vida de los datos, ¿vale? Desde cómo se recoge, las cláusulas informativas, textos de la página web, la utilización dentro de la empresa, ya sea por trabajadores que lo utilizan, equipos informáticos, de ahí viene lo de WhatsApp, equipos informáticos, dispositivos donde están alojados, medidas de seguridad técnicas que se tienen que aplicar y luego su expulsión, ¿vale? Perdona, tratamiento de trabajadores y de encargados de tratamiento que son empresas que nosotros contratamos para que hagan cosas a favor nuestro, por así decirlo, porque nosotros no alcanzamos a hacer. Bien. Y, finalmente, sería la expulsión, es decir, eliminación de los datos de un dispositivo y a ese teléfono móvil y a ese ordenador de manera segura y que nadie puede volver a rescatar esos datos y si es en papel, destrucción del mismo, ¿vale? Todo esto se tiene que englobar de alguna manera a nivel de protección de datos para que tenga su encaje. Esto, Juanjo, está más ubicado en lo que sería legalización e implementación de un plan de protección de datos que no de la legalización de una plataforma web, ¿vale? Lo digo porque si no la explicación queda un poquito más parcial y no quedaría del todo completa, ¿vale? Porque no es puramente lo que es página web, a no ser que tengas un chat integrado dentro de la página web que sea con WhatsApp, pero en pocos casos se da, se da mucho más a nivel de intercambio de documentación más o menos ágil, ¿vale? Entonces, ahí en ese registro a nivel del tratamiento sí que tienes que considerar WhatsApp como un cargador de tratamiento de comunicaciones que tú puedes hacer, que es transmisión por comunicación y entonces ahí informar y si es necesario firmar un contrato o ver qué condiciones tiene WhatsApp si cumple con tu normativa de protección de datos, ¿vale? Ya está, simplemente este minutín y nada, Alejandra, te dejo con la explicación de lo de las cookies. Sí, por ajustarnos al tiempo. Luego, el tema de las cookies que estaréis familiarizados, esto ha cambiado, hay nueva normativa y exige que básicamente el concepto es que el usuario tiene que poder de manera proactiva instalar las cookies que quieren que se instalen. Solo hay unas que son las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la plataforma que no podrá desinstalar porque si no, no funcionaría, pero el resto sí que puede elegir. Por eso, es obligatorio ofrecer la opción de la configuración de las cookies y dentro de la configuración de las cookies tienes que tener todas desplicadas y el usuario puede desplicar. Aquí hay bastante, bueno, pues hay gente muy desinformada y bastante trampa y también muchas veces te las dan todas desplicadas y tú tienes que desplicar. Esto es irregular, por eso te podría sancionar. Vale, entonces, pues esto, lo que decíamos, o bien guardar la configuración de todas desplicadas no es más necesaria, o bien aceptarlas todas o rechazarlas todas también es viable. Y luego, muy importante, si ponemos formularios de contacto, si tenemos formularios de contacto, sí o sí tenemos que habilitar un checkbox, una de estos cuadrado para abarcar el check, para aceptar, por un lado, las condiciones de uso que es el aviso legal y la política de privacidad, ¿vale? Ese check tiene que estar desplicado por defecto, no vale que esté desplicado por defecto, y no se podrá enviar, dar a enviar los datos si no está desplicado. Ahora, si a más a más queremos aprovechar este formulario de contacto o habilitar otro de, para poder enviar comunicaciones comerciales o suscribir a la persona a una newsletter que nosotros hagamos, entonces, aquí habrá que habilitar otro check distinto, ¿vale? Que ponga acepto el envío de comunicaciones comerciales y o influencer, ¿vale? Esto es muy importante, esto es muy importante porque si no tenemos este consentimiento explícito y habitable, no va a servir, no será válido, ¿vale? y por supuesto habrá que respetar a todas aquellas personas que no nos han dado su consentimiento explícito para el envío de comunicaciones comerciales. En el caso de la política de privacidad es que no podemos recibir sus datos, por eso digo que el botón de enviar no se podrá habilitar hasta que no esté detallado el check si no aceptan la política de privacidad, pero en el caso de comunicaciones comerciales sí podría estar desplicado. Ahora, si está desplicado, respetémoslo porque si no lo respetamos incurriremos en lo que se denomina spam, el envío de spam y está también sancionado, fuertemente sancionado. Vale, pues por ir justo en tiempo y dejaros cinco minutillos por si queréis hacernos alguna pregunta, pues las conclusiones ya las hemos dicho, o sea, para vosotros los mensajes principales es que se tome conciencia de que la parte digital de la empresa ya sea core o sea una parte se tenga se trate con el mismo rigor jurídico que el resto de la actividad empresarial y la importancia de la legalización a medida, por favor, no caigamos en la estandarización, no copiemos, no vayamos a fórmulas estándar porque no nos garantizan que vayamos a estar cubiertos. Y creo que en lo que se trata como empresarios es de que tengamos la plena seguridad de que al menos en toda la normativa obligatoria estamos al día y que podemos dedicarnos a lo que nos dediquemos con plena tranquilidad. Para nosotros esa es un poco la idea y los mensajes. Ahora, si queréis, quedan cuatro minutos para ir con tiempo, por supuesto, podéis preguntarnos ahora y si tenéis otras consultas dejamos aquí los datos del despacho a través de este correo electrónico para que podáis contactar con nosotros si lo veis interesante, si lo necesitáis o si queréis aclarar o profundizar algo más en las cuestiones que han ido saliendo en la sesión de hoy. Muchísimas gracias Alejandra y Albert. Mira, a título personal tengo hoy una pequeña duda que me acucia. Parece ser que hay una lista, lista Robinson o algo así, se llama para que tú te pongas... Vale, eso realmente se cumple o no se cumple porque yo estoy en esa lista Robinson y a mí me siguen llegando informaciones comerciales, llamadas de todo tipo y yo no sé si eso en algún... ¿Hay algún punto donde se frena? Es que no lo sé. O si alguien que... ¿Quién hace un seguimiento de ese tipo de comunicaciones? Pues yo creo que tú misma te has contestado. Si la lista Robinson funciona, no siempre. No siempre porque las empresas tienen que ir actualizando la lista Robinson. Normalmente se hace una descarga de todos aquellos números de teléfono usuarios que han dicho que no quieren recibir comunicaciones pero claro, la tienen que ir actualizando. Se cumple pues de aquella manera, no nos vamos a engañar. ¿Puedes denunciar? Absolutamente. Es decir, yo esto no lo puedo hacer la pregunta. Sí, sí, sí. Claro, pero además no te cuesta un duro. Claro. Es que tú entras en la página de la agencia, bueno, esto es spam, ¿no? Sí, a través de la agencia, ¿Verdad, Albert? Entras en la página de la agencia y pones la reclamación y la agencia va a efectuar las acciones oportunas. A ver, a las grandes corporaciones les cae unas sanciones del copón, Lo que pasa que muchas veces les compensa. Hombre, vamos, a Facebook, bueno, salen las noticias, que ha caído. No, no, claro, lo que pasa es que no se sabe pero en otras ocasiones les compensa, ¿sabes? Sí, al final paga una vuelta pero si luego les revierte beneficios por otro sitio evidentemente sí que les... Claro, y luego hay otra cosa, Gemma, que sí que es cierta que muchas veces, pues mira, yo qué sé, me ha pasado a mí el otro día, de repente en la factura de teléfono con mi compañía tengo gastos extras X, y luego, llamo y efectivamente en algún momento porque hay trampas por todas partes, yo por lo que sea había dado aceptar y me estaban haciendo un cargo que no he podido devolver, he podido dar de baja pero no he podido devolver, o sea, quiero decir que juegan en la fina línea de, pues a lo mejor tú firmas... Y se cortando la ilegalidad, claro. Bueno, sí, te ponen trampas y... pero vamos, lo que tenéis que tener claro es que también ahora ya como usuarios y no como empresarios es que tenéis esta capacidad de denuncia y es que sea gratuita, o sea, que no... si tienes la más mínima duda de, oye, pues a mí estos me parece que me están talagrando y yo no di mi consentimiento y es que además que en la lista Robinson vas a la agencia y lo dices. Y la agencia... Sí, 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 sí. Aclarado, aclarado todo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más, no quiero tampoco robaros mucho tiempo. Alguien se anima a escribir. Ya vi que antes nos estaban escribiendo por privado, ¿no? Decíais. Sí, pero bueno, ya está, sí, era por el tema de lo de WhatsApp, sí, esto ya está. Exacto. Perfecto. Bueno, pues no sé si queréis alguien más hacer alguna consulta, Alejandra, Albert, nos despedimos de ellos y no nos emplazamos para los próximos webinars que tenemos con vosotros de temática muy similar. Veo que nadie. Parece ser. Gracias a ti, Alicia, gracias a vosotros. Pues quiero, quiero daros las gracias por haber compartido este rato tan interesante con todos nosotros y nada, comentaros a todos que, bueno, este vídeo lo vamos a colgar en YouTube a partir de la semana que viene quien lo quiera consultar, tenemos que hacer esos pequeños recortes por el tema de las cámaras pero bueno, la información en sí va a estar colgada en nuestro canal y nada, poco más. Os deseo que tengáis todos un buen día y muchísimas gracias a todos por haber participado con nosotros. Un saludo muy grande. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que va bien. Hasta luego, chao.